Cita vacuna COVID-19 La solicitud de cita se realiza vía web, carpeta personal de salud o por la app móvil. Vía web podemos acceder a carpeta de salud mediante certificado digital, arroba clave, número cibna más contraseña para aquellas personas que tienen activada su carpeta personal de salud. Para estos tres casos se accede a toda la información sanitaria accesible para los y las pacientes. Es decir, a lo que estamos llamando tu carpeta personal de salud. Las personas que no tienen activada su carpeta pueden solicitar cita para vacunación mediante cibna más fecha de nacimiento. Vamos a mostrar cómo solicitar cita para la vacunación vía web, es decir, entrando en la página de Salud Navarra. La solicitud a través de la app móvil se realiza de manera similar. Una vez que hemos accedido por cualquiera de los sistemas mencionados, al hacer clic en COVID-19 se abre el desplegable y se selecciona la opción Cita vacuna COVID-19. Si hacemos clic, se abre la pantalla que nos va a permitir pedir cita para la vacunación. Para ello, primero se selecciona el lugar en el caso de que exista la posibilidad de elegir el sitio para la vacunación. En caso contrario, el lugar ya viene definido en Lugar cita vacuna. Se selecciona la fecha entre las que se muestran como disponibles en color verde en el calendario. Seguidamente, se elige una franja horaria y hora concreta. Una vez que hemos aceptado, ya tenemos nuestra cita para la primera dosis de vacuna. Es el momento de solicitar la cita para la segunda dosis, haciendo clic en Cita segunda dosis. En este caso, no se puede elegir el día. Según el tipo de vacuna, el periodo de tiempo que debe transcurrir entre la primera dosis y la segunda está determinado. Y repetimos el proceso como hemos hecho con la primera. Aceptamos cita. Una vez completado el proceso, se muestra una última pantalla que nos indica que nuestra reserva de cita está completa. También da la opción de poder imprimirnos el resguardo de las citas y enviarnos un recordatorio por correo electrónico.